Estimados amigos, hoy les quiero hablar de un país con características históricas y económicas parecidas a las nuestras. Sus tierras están llenas de recursos naturales, fue convertida en colonia por una potencia europea, fue subyugada, saqueada y explotada por sus conquistadores. Tras su independencia, la corrupción y el nepotismo formaban parte de su escudo y bandera, pero hace poco cogió buen camino y se espera que muy pronto se convierta en la cuarta economía más grande e influyente del planeta. Aunque ahora mismo casi nadie habla de ellos, y este país se llama Indonesia. No cierren el video porque hoy les traigo una historia que les parecerá el reflejo de su propia patria, lo que es un buen ejemplo de que eligiendo bien a los gobernantes y trabajando duro, todo se puede. Pues Indonesia está a punto de superar en términos económicos a potencias como Alemania, Reino Unido o Japón. Atentos que prometo no defraudarlos. Indonesia es el cuarto país más poblado del mundo, es también el que cuenta con el mayor número de musulmanes. Tiene una población muy joven con un promedio de edad de 29,7 años, y lo que es más importante tiene un gran potencial económico. Es a día de hoy la economía más grande del sudeste asiático, y mantiene una serie de características que colocan al país en una excelente posición para alcanzar un desarrollo económico avanzado. En los últimos años ha habido un fuerte apoyo del gobierno central para frenar la dependencia tradicional del país de las exportaciones de materias primas, al tiempo que aumenta el papel de la industria manufacturera. El desarrollo de la infraestructura es también un objetivo clave del gobierno, y se prevé que cause un efecto multiplicador dentro de la economía. Indonesia está situada en el sudeste de Asia y consiste en un gran archipiélago con más de 13.000 islas. La superficie terrestre total de Indonesia es casi cuatro veces el área de Centroamérica, o para ser más exactos, un poco más pequeña que Argentina. Tiene un clima tropical, pero dado que hay grandes extensiones de tierras bajas y numerosas áreas montañosas, tiene diferentes pisos climáticos con tierras fértiles aptas para la agricultura. Además, esta nación es rica en recursos naturales, donde sus productos estrellas son el petróleo, el gas natural, el níquel y el carbón. Soy Gabriel Bulgakov y hoy les voy a contar una historia llena de realismo mágico. No parpadeen porque descubrirán, entre otras cosas, que el caso es un digno espejo en el cual podrían mirarse nuestros países, si dejaran de politiquear tanto y pensaran en ser más prácticos. Sin más introducción, empecemos. Como ya sabemos, las redes comerciales siempre han sido un activo importante para que un imperio adquiriera riqueza y mercancías. Lo necesario para convertirse en una fuerza poderosa. En el pasado, para lo que hoy llamamos Indonesia, no fue una excepción. Indonesia estaba llena de especias y cuanto más globales se volvieron estas redes comerciales en el archipiélago, más influencias extranjeras lograron ingresar. Un desarrollo y comercio que eventualmente conduciría al estado colonial. En el siglo XV, primero lo intentaron los portugueses y luego empezaron a llegar muchas empresas holandesas, lo que causó una sobreoferta que bajó precios y por tanto las ganancias. Al ver esto, el gobierno holandés decidió fusionar las empresas competidoras en una gran llamada Compañía Holandesa de las Indias Orientales, que recibió amplios poderes soberanos para monopolizar el comercio asiático de especias, así como para excluir a otros competidores europeos. Aunque los estatutos de esta entidad comercial holandesa inicialmente no le permitían interferir en la política interna de los estados indígenas, la Compañía Holandesa de las Indias Orientales se afianzó profundamente en la política. Y a finales del siglo XVII y principios del XVIII, los holandeses jugaron al divide y vencerás, que eventualmente resultó en la división del llamado Reino de Mataram en cuatro partes, y sus gobernantes finalmente quedaron subordinados al poder holandés. Como ven, el que las empresas metan sus manos en los gobiernos y manejen los países, no es una cosa nueva. En 1796, la Compañía Holandesa de las Indias Orientales quebró y fue nacionalizada por el Estado Holandés. Como consecuencia, sus posiciones en el archipiélago pasaron a manos de la corona holandesa en 1800. En la isla de la Java colonial, junto a la jerarquía holandesa, existía una jerarquía indígena que funcionaba como intermediaria entre los campesinos de la isla de Java y los europeos colonialistas. Entre muchas otras cosas, los holandeses implantaron el sistema de cultivo, que obligaba a los agricultores indonesios a destinar el 20% de sus tierras de cultivo a los holandeses para su exportación. Se estima que este sistema otorgaba alrededor del 50% de los ingresos totales del Estado holandés a lo largo del siglo XIX. No está de más decirles que los holandeses mantuvieron en estas islas su posición de liderazgo por siglos, mientras expandía el territorio bajo su control. Y la actual Indonesia tomó su tamaño actual hacia 1930 de la mano de la corona holandesa. Los holandeses ingresaban muchísimo dinero desde Indonesia, por lo que no querían soltar la teta. Así que para que los indonesios no eliminaran el sistema colonial, frenaron todo movimiento nacionalista arrestando a sus líderes. Los indonesios necesitaban ayuda externa, y no fue hasta marzo de 1942 que ellos encuentran una vía a su independencia, aliándose con los japoneses que necesitaban petróleo en medio de la Segunda Guerra Mundial. Aunque inicialmente la población indonesia les dio la bienvenida a los japoneses como libertadores, pronto sufrieron las penurias del yugo japonés. Sin embargo, los japoneses educaron, entrenaron y armaron a muchos jóvenes, y dieron voz política a sus líderes nacionalistas. Y esto permitió a los nacionalistas prepararse para una futura nación indonesia independiente. En los últimos meses, antes de la rendición de Japón que puso fin de manera efectiva a la Segunda Guerra Mundial, los japoneses dieron pleno apoyo al movimiento nacionalista indonesio. El 17 de agosto de 1945, Sukarno, que sería el primer presidente de Indonesia, proclamó la independencia del país. Países Bajos, Holanda para los amigos y para los enemigos, no estaba dispuesto a abandonar su lucrativa colonia, y contaba con el apoyo de Reino Unido y Estados Unidos. No fue fácil para el pueblo indonesio conseguir su libertad. Finalmente, en 1949, Países Bajos reconoció la independencia. En Indonesia se vivieron tiempos difíciles y cruentos, mientras la democracia del nuevo país iba tomando forma. Hacia mediados de la década de 1960, la situación económica de Indonesia había llegado a un estado alarmantemente malo. La economía se vio afectada por el curso político caótico establecido por el presidente Sukarno, que estaba centrado en el tema político dejando de lado los asuntos económicos. Sus políticas afectaron negativamente a la economía, pues había cortado los vínculos con Occidente, aislando hacia Indonesia de la economía mundial e impidiendo que el país recibiera el dinero de ayuda exterior que tanto necesitaba. Mientras mantenía un gasto extraordinario mediante la impresión de dinero, lo que resultó en una hiperinflación fuera de control. Todo esto les recuerda seguramente la historia de sus respectivos países, pero esperen que aún hay más. A mediados de la década de 1960, más de la mitad de la población de Indonesia vivía por debajo del umbral de la pobreza. En 1967, el general Sujarto encargaba la violenta campaña anticomunista que dejó más de 500.000 muertos, simpatizantes del Partido Comunista de Indonesia, reemplaza al presidente Sukarno y se convierte en dictador. Estuvo en el poder 31 años hasta 1998. Su legado aún se debate en el país y en el extranjero. Pero dictador o no, al igual que pasó en otras naciones asiáticas como Corea del Sur o Singapur, o hasta en el mismísimo Taiwán, con él las políticas económicas sufrieron un cambio radical de rumbo. El nuevo gobierno indonesio puso el énfasis en el desarrollo económico. Se restablecieron los lazos con Occidente que aplaudieron la masacre de comunistas, lo que permitió el flujo de ayuda exterior. Indonesia volvió a la economía mundial al reincorporarse al Fondo Monetario Internacional, las Naciones Unidas y el Banco Mundial, en la segunda mitad de la década de 1960, mientras los tecnócratas económicos introdujeron una gestión fiscal prudente. De esta forma, Indonesia entraría en recuperación económica. Hasta 1982 se mantuvo un rápido crecimiento económico anual de al menos un 5%. Indonesia se benefició significativamente de los auges petroleros que surgieron en la década de 1970. Debido a esto, las ganancias de exportación y los ingresos del gobierno aumentaron significativamente, lo que permitió que el sector público desempeñara un papel más importante en la economía, mediante la realización de importantes inversiones públicas en desarrollo regional, desarrollo social, infraestructura y el establecimiento de industrias básicas a gran escala. A principios de la década de 1980, el precio del petróleo comenzó a caer nuevamente y los realineamientos monetarios en 1985 agravaron la deuda externa de Indonesia. La economía tuvo que ser reorientada de una dependiente del petróleo a una que incluyera un sector privado competitivo orientado hacia los mercados de exportación. Y esto implicó nuevas medidas para mejorar el clima de inversión para los inversores privados. Sin embargo, estas reformas financieras se convirtieron más tarde en un problema que intensificó la crisis en Indonesia a finales de la década de 1990. Pero mientras tanto, estas medidas rigurosas tuvieron un impacto positivo en la economía del país. Las exportaciones de manufacturas comenzaron a convertirse en el motor de la economía de Indonesia, mientras la tasa de pobreza disminuía significativamente. Sepan que para 1996, la cifra de personas por debajo del umbral de la pobreza se había reducido al 11% de la población total. Cuando hacía 40 años, más de la mitad de la población era pobre. Es mi deber resaltar que detrás de estos buenos números se escondía un régimen autoritario respaldado por militares que no respetaban los derechos humanos, mientras el nepotismo y la corrupción de un pequeño grupo alrededor del general Sujarto se beneficiaba enormemente de los frutos económicos del país. Indonesia, al igual que muchos países latinoamericanos, también sufrió crisis que la llevaron en la década de 1990 a pedir préstamos al Fondo Monetario Internacional, que llegó con un paquete de rescate por un total de 43 mil millones de dólares. El FMI impuso sus condiciones, pero al final la receta no sirvió y empeoró la economía. Pese a ello, luego hubo un segundo y tercer acuerdo donde el FMI pedía la privatización de las empresas estatales. Las cosas no mejoraron. La crisis financiera se convirtió en una crisis social y política y el general Sujarto se vio obligado a renunciar a su cargo en 1998, tras 31 años en el poder. Con un nuevo presidente y un cuarto acuerdo con el FMI, los indicadores macroeconómicos de Indonesia comenzaron a recuperarse a mediados de la década del 2000. En un momento en que la economía mundial está siendo golpeada por la guerra de Ucrania y las crisis energética, alimentaria y climática mundiales, Indonesia ha emergido como un caso atípico improbable, con una economía en auge y un periodo de estabilidad política. El PIB se expandió un 5,4% interanual en el segundo trimestre del 2022, cuando el mundo era sacudido por la guerra en Ucrania y las sanciones. La tasa de inflación de Indonesia fue del 4,7% en agosto pasado y es una de las más bajas del mundo. Su moneda, la rupía, se encuentra entre las de mejor desempeño en Asia este año y su mercado de valores está alcanzando niveles récord. El Banco Mundial pronostica para el periodo 2023-2025 un crecimiento promedio del 4,9%. Para el 2030 se espera que el país se convierta en el cuarto mercado de consumo más grande del mundo, detrás de gigantes como China, la India y Estados Unidos. Y esto significa que su clase media aumentará. No olvidemos que actualmente vivimos un auge de las materias primas que han subido de precio e Indonesia es un archipiélago rico en recursos. Para que se hagan una idea, Indonesia es el mayor productor mundial de níquel, un componente crítico en las baterías de los vehículos eléctricos. Gran parte del mérito de este auge ha sido para el presidente de Indonesia, Yoko Widodo, que llegó a la presidencia en el 2015 y ha logrado mantener su popularidad tanto entre los indonesios comunes como entre los inversionistas. El 62,6% de los indonesios aprueba el desempeño del carismático ex vendedor de muebles, 10% menos que antes de que se recortaran los subsidios al combustible, pero aún lo deja como uno de los líderes más populares del mundo democrático. El apoyo a Widodo es tan fuerte que en un momento sus partidarios presionaron para cambiar la constitución para permitirle presentarse a un tercer mandato. Uno de los principales logros de Widodo ha sido expandir la infraestructura a una escala sin precedentes para Indonesia. Con 8 años en el poder se han construido 2.042 kilómetros de vías de peaje, en comparación con los solo 780 kilómetros en los 40 años anteriores. A eso hay que sumarle 16 aeropuertos, 18 puertos y 38 nuevas represas. Widodo, como buen comerciante que fue, sabe aliarse con todos y pelearse con nadie. Un proyecto con China ha hecho posible el tren de alta velocidad Jakarta-Bandung, que dicho sea de paso es el primer proyecto de tren bala de alta velocidad Made in China en el extranjero, y China promete realizar muchos más. Estimados amigos, hagan el bien sin mirar a quien, como el actual líder de Indonesia, que se dedica en cuerpo y alma a hacer grande a su país, apostando por una economía diferente, aprovechando el conocimiento y las materias primas para vender manufactura, desarrollando su industria nacional y aprovechando la bonanza para invertirle en el país, mejorando la calidad de vida de sus ciudadanos. Como dato curioso sepan que al presidente indonesio le encanta el rock, y se dice que tiene un bajo firmado por Robert Trujillo, el bajista de Metallica que tiene ascendencia mexicana. Indonesia avanza a pasos agigantados y se espera que para el año 2045, cuando se cumplan los 100 años de su independencia, Indonesia se convierta en la cuarta economía más grande del mundo solo por detrás de China, la India y Estados Unidos. Nuestros países llevan más de 200 años independientes y nos encontramos muy lejos de Indonesia, un país que es un buen espejo en el que nuestros países podrían mirarse. Y antes de terminar el video les dejo un dato de impacto, Indonesia es uno de los candidatos a ingresar al BRICS, tema del que ya les hablé en un video anterior, por lo que su situación puede tornarse muchísimo mejor, si además tenemos en cuenta sus buenas relaciones con China. ¿Creen ustedes que nuestros países pueden seguir el camino de Indonesia y alcanzar el éxito? Los leo en los comentarios, un abrazo de paz y esperanza a todos. Hasta la próxima.